Tras el umbral de mis temores, de mis errores, de mis fracasos Tras las heridas del pasado, y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel, el desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel, el desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi Que no me dejarás, así podré vivir Volver a amar una vez más, sonreír con toda esta locura Eres un sueño en mi realidad, el dulce amor que tú me das Volver a amar, volver a amar una vez más En nacer de nuevo en ti, en tu mirar Llenarme con tu luz, quiero volver a amar Salsa pa' ti Llegas a mi vida como un sol, volver a amar Como la suave transparencia del amor, borrando de mi vida este inmenso dolor Llegas a mi vida como un sol, este inmenso dolor Volver a amar Dímelo Víctor Salas Eres el sol que me alumbra mi vida y mi camino Volver a amar Volver a amar Cada mañana al despertar lo vivimos Volver a amar Y se acabó